Tú buscando un camino que te lleve a la felicidad Tú siguiendo Mucho amor desde Siguiendo Sus Huellas Hoy tenemos un programa sumamente especial dirigido a usted, a su corazón A todo lo que Papá Dios tiene para nosotros durante esta vida Y es el darnos Alecito, bienvenido caramba ¿Qué tal? Un gran abrazo Bien, bien A todos nuestros televidentes Atentos porque hoy es un programa muy especial Es un programa que toca el corazón con un tema que creo que debemos abrir la mente Hoy vamos a hablar Benito de lo que es la donación de los órganos Un tema que va a mover en nuestro corazón Un tema que va a romper muchos criterios negativos Y un tema que nos va a llevar a pensar en qué es la donación perfecta Muchos bloqueos mentales Hay mucho tabú, mucho bloqueo Y creo que como muchos temas debemos también conocerlo Por lo menos danos el derecho a conocerlo Y nuestros televidentes hoy tendrán esa posibilidad De conocer este tema de la donación de órganos Los cristianos tenemos que romper ese tabú Alex ¿En verdad hay algo en la palabra de Dios que diga que no se debe donar un órgano? No dice explícitamente la palabra que no se done Pero el magisterio de la iglesia, que es su fuente de la escritura En el catecismo dice que es un acto de caridad Un acto maravilloso de caridad ¿Qué dijo Juan Pablo II sobre eso? Juan Pablo II dijo en el 2005 La iglesia ha seguido desde el principio con constancia y responsabilidad El desarrollo de la praxis quirúrgica del trasplante de órganos Introducida para salvar vidas humanas de la muerte inminente Y permitir que los enfermos vivan más años Hablamos de una fe bien probada Si, es una fe que va más allá de lo material y de simplemente morir Seguimos dando vida Señores, imagínense este simple escenario en su existencia Usted, una persona productiva durante toda su vida Usted ha sido un individuo que ha querido a su familia Pero usted ha sido un cristiano, un católico Que ha escuchado durante toda su existencia De que debemos amar al hermano, al prójimo Al próximo Al que está cerca realmente No solamente a nuestra familia, a nuestra sangre Usted sabe lo maravilloso que es yo irme a la tumba Y saber que este cuerpecito va a ser útil a los demás Lo maravilloso es eso Que el ciclo de la vida no muere materialmente Sino que se puede prolongar aún por los órganos que yo dejo O sea, yo después de muerto puedo seguir dando vida Eso es muy como Jesús, ¿no? Doy vida, muero y sigo dando vida Creo que la naturaleza humana ha sido muy bien diseñada por Dios Y tú vas a tocar eso bien ampliamente Voy a tratar el tema de la donación perfecta Desde el énfasis de María para llegar a la donación de los órganos ¿Qué tú crees, Alex, que es lo principal para yo poder pensar En que voy a poder darme a los demás? Tener el amor de Dios, Benito Porque el amor de Dios es la búsqueda del bien del otro Es negarme a mí para dar vida Y creo que ahí es donde tenemos todos que conectar Si conectamos con el amor de Dios Conectamos absolutamente con todo lo que es donación De tiempo, de vida Y en este caso, como la reflexión de hoy, con órganos Ay, maravilloso Señores, la palabra nos sustenta En siguiendo sus huellas Váyase a Corintios Específicamente a ese capítulo 13 Y escucha atentamente Porque, aunque repartiera todo lo que poseo E incluso sacrificara mi cuerpo Pero para recibir alabanzas Y sin tener el amor De nada me sirve Que todo lo que hagamos en esta vida Sea con amor Con ese amor puro Con ese amor desinteresado Con ese amor de una próxima generación Verá los frutos Todo inicia en el amor y termina en el amor Es increíble esto Bienvenidos hoy a Siguiendo Sus Huellas Grandes temas y grandes sorpresas para ustedes El Señor los bendiga Gran abrazo